Bueno Maxi, vinieron a una cancha muy complicada donde este equipo, este invicto, hicieron un gran partido. Solamente les faltó el gol porque en un empate donde tuvieron las chances más claras. Sí, bueno, sabíamos todos que Chicago es uno de los que está peleando hoy arriba. Sabíamos que era una cancha difícil, llena. Pero nosotros nunca salimos del foco que teníamos que hacer lo nuestro, como salimos a hacerlo en todas las canchas. Estar prolijo, sin desesperarse por la ansiedad de ellos, que el público mismo lo llevaba. Creo que merecimos mucho más que ellos, tuvimos las chances más claras. Ellos tuvieron solamente una de tiro libre. Pero bueno, nos llevamos a un punto que puede valer si en casa el fin de semana que viene quedan los tres puntos. En lo personal cada vez te venís sintiendo más cómodo. Hoy tuviste poco trabajo en la que te llamaron, respondiste. Sí, sí, la verdad que esto es por confianza que me brinda el cuerpo técnico, los compañeros. Ir laburando partido tras partido, sin volverse loco, seguir sumando experiencia. Lo importante es que el arco termine en cero y sigue ganando el equipo mejor. ¿Cómo manejaron esa ansiedad después de tanto tiempo sin jugar? Pero se los notó muy bien en la cancha. Sí, 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 obvio. Ansiedad normal después de un parate largo. Creo que la manejamos bien, no nos volvimos locos. Esto era enfocarse en el partido este, pero tampoco era que la ansiedad nos coma para el arranque.